Buenas noches, estamos aquí con Mario, el coreback de Tigrillos. ¿Cómo se siente con esa victoria de hoy? Bien, creo que estamos mejorando día con día y esperemos hacer un buen papel ahora en los playoffs. Ok, el partido de hoy en realidad estuvo interesante, un medio tiempo bueno y el siguiente de muchos puntos. ¿Cómo se siente? Creo que nos tenemos que adaptar unos con otros. Yo es el segundo juego que juego con Tigrillos, nunca voy a jugar con ellos, entonces me cuesta un poquito de trabajo entender sus trayectorias. ¿Cuál cree que sea la clave para esa unión entre ustedes? Yo creo que somos amigos y lo más importante es eso, jugamos para divertirnos y para ser mejores personas. Ok, muchas gracias.